Los temas de esta tarde se realizan trabajos de revisión en la línea A del Metro aquí en la Ciudad de México. Ruth Barrios nos tiene todo el reporte. Ruth, buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes. Pues vaya caos que hay aquí en la calzada Ignacio Zaragoza debido a que no hay servicio en cuatro estaciones de la línea A del Metro. ¿Cuáles son? Se trata de Tepalcates, Guelatao, Peñón Viejo y Acatitla. Lo que nos ha informado el sistema de transporte colectivo Metro es que hay un servicio provisional de Pantitlán a Canal de San Juan y de Santa Marta a La Paz. Sin embargo, nosotros ya tenemos aproximadamente una media hora en este punto y todavía no ha llegado este sistema de transporte provisional. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la gente que está en este punto ha tenido que esperar varios minutos para poder tomar el transporte público, estas vagonetas que van hacia el Estado de México, hacia varios municipios y lo que hemos visto es que van bastante llenos. Así que tomen sus previsiones si es que tiene que llegar hasta este punto porque la movilidad en este lugar está completamente colapsada. Pues vamos a estar al pendiente a ver si esta situación sigue así. Ruth, muchísimas gracias. Seguimos pendientes, Javier. Gracias. 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 Gracias.